A pesar de los ligeros vientos que se dejaron sentir durante la mañana de este domingo, decenas de pescadores salieron en busca de la captura del oro rosado, esperando que sea una muy buena temporada de captura del camarón. Estos fueron algunos de los sentir antes de partir hacia Altamar. En punto de las 7.30 de la mañana, decenas de pescadores del Paredón Colorado salieron en busca del llamado oro rosado y es que después de esperar varios meses, por fin llegó la fecha tan esperada, pues el levantamiento de la veda vendrá a solucionar la situación económica de cientos de familias. Sin embargo, la salida fue retrasada, pues unos vientos con algunos nublados amenazaban con echar a perder la jornada de trabajo. Aquí estamos esperando que pase el mal tiempo, no nos deje salir, apenas queremos... Ahí está saliendo uno que otro, mejor al rato también salimos nosotros. ¿Pero se espera una buena temporada? Al parecer sí, se espera una buena temporada, pero nos deja que trabajarnos más el tiempo y a ver qué sale, ahorita están saliendo dos, tres y ahí vamos para nosotros también. Y a ver qué sale, porque el tiempo también... Hay mal tiempo y se esconde el animalito. Aproximadamente a eso de las 4.00, 4.30 de la tarde, las decenas de pangas regresaron a la orilla de esta bahía con resultados muy positivos, pues según señalan los propietarios de las cooperativas, algunas pangas lograron detectar hasta 250 kilos del oro rosado, lo cual para ser el primer día y a pesar del tiempo, del mal tiempo que se presentó durante la mañana, es un resultado positivo, lo cual se espera que la expectativa sea bastante buena en lo que es esta temporada de captura del camarón. Alrededor de las 4.00 de la tarde, las pangas correspondientes a las diferentes cooperativas fueron arribando al lugar para que minutos después los trabajadores realizaran la labor de limpieza del llamado chinchorro, lo cual dejaba ver que fue un día positivo, pues algunas pangas lograron capturar entre 150 y 200 kilogramos del crustáceo, según declaró don Carlos Gámez, propietario de una de las cooperativas. Las primeras pangas que vienen con camarón, hay unas que vienen con camarón, hay otras que no, pero parece ser que sí se está moviendo camaróncitos, parece ser, pues me supongo yo que son, que va a ser una buena temporada, digo, a no ser que esté equivocado, pero sí están llegando con unas con camarón exagerado. La mayoría de los pescadores destacaron que para esta temporada se vislumbra cosas positivas, pues si las capturas continúan de esta forma, sin lugar a duda los números serán satisfactorios. Bien, y es de esta manera como decenas de familias se ven beneficiadas con el inicio del levantamiento de la veda del camarón aquí en Las Bahías. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez, informó para las noticias, Pablo Santini.